Bueno, entonces, una oreja ya ha conseguido el juez de plaza. Emilio Berrantes, quien pasea la oreja aquí en Cutervo con este último ejemplar. ¡Gracias por ver el video! Se monta la distancia también a los matadores Octavio Chacón Matador, bienvenido Bueno, estamos en vivo Qué maravilla, ¿no? El Perú y sentir la fiesta de esta manera Y sobre todo aquí en Cuperbo, bienvenido Muchas gracias Soy español, soy Andaluz Y el pueblo frago de Reyes Perú ocupa un lugar importante en mi corazón Perú, tanto Perú Cada 100 metros me da la oportunidad de venir en vivo Encantado ¿Qué decir de los ejemplares tuyos? Ya me has cortado dos orejas Bueno, bueno Fui un encierro bastante bueno Este último que ha dado más complicaciones Y el primero de Saúl Segundo y tercero Fue una corretora muy manejable La pena mía Según otro mío haberlo pinchado Creo que hemos dado una buena tarde Quién mejor que tú para conocer el Perú, ¿no? Tantas plazas y, bueno Volver aquí a Cuperbo, qué maravilla, ¿no? Enhorabuena también, Matador Es un verdadero privilegiado Gracias Gracias, Matador Enhorabuena Las palabras, entonces, de Octavio Chacón Torero ya querido y muy conocido Aquí en el Perú En nuestro Perú tan taurino También para el Matador Esaúl Fernández Vamos a, de repente, robarle unas palabritas Al diestro Esaúl Matador, unas palabras Bienvenido Estamos en vivo Para esta transmisión de Cuperbo Qué maravilla el Perú No tan vasto Y sobre todo La manera como vive y siente La fiesta de los toros Aquí en Cuperbo Pues sí, yo la verdad que Le estoy muy agradecido al Perú Porque siempre me ha acogido Con mucho cariño Y la gente fue extraordinaria Y me da gusto venir ¿Qué deciden los ejemplares tuyos? Bueno, el primer toro ha sido un toro Muy complicado Muy duro Y el segundo ha sido un toro bueno Bueno, aquí pudiste cortarle las dos horas así Por eso, las felicitaciones, Matador Muchísimas Pero la verdad que soy un afortunado Porque me siento mujería Un cutero Y bueno, esta es la cuarta feria que tome Y siempre salió a hombres Así que la verdad que es muy agradecido Y gracias a ti también, Matador Gracias Bueno, ahí moviéndonos un poquito Para lograr conseguir Estas palabras en caliente De los matadores Vemos a la distancia A Emilio Barrantes Algo golpeado, ¿no? Por la bandería De Benzahena